Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Las Palmas y para ello tenemos con nosotros a don José Eduardo Ramírez, concejal de Nueva Canaria en el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, concejal de Ciudad del Mar Transportes y Playa, muy buenas tardes, estoy bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, como le decía antes de entrar en el aire, bien, con muchísimo trabajo, muchísima faena pero contento, yo no me quejo, nosotros estamos aquí porque queremos, nadie nos obliga y bien, la verdad porque ahora estando desde el otro lado, estuvimos cuatro años en la oposición ahora cuatro años en el gobierno, pues haciendo lo que queremos que es poder gobernar poder gestionar los recursos públicos y poder llevar a cabo lo que siempre propusimos lo que deseábamos, lo que llevamos en el programa electoral, por lo tanto, contento Por lo cual, esos cuatro años en la oposición han sido cuatro años trabajando por lo cual el trabajo se lo tiene bastante bien aprendido y las líneas a seguir Sí, a mí casi diría que es fundamental para cualquier dirigente político que tenga responsabilidades de gobierno, casi me parece fundamental haber pasado primero por la oposición en la oposición se aprende muchísimo, se conoce el ayuntamiento, a mí estos cuatro años me sirvieron para conocer esa casa, para ver cómo se funciona, para conocer al personal, su estructura, empezar a ver dónde está lo importante y dónde no, cuáles son las demandas que te hacen los ciudadanos cuando estás en la oposición, que tienes mucho contacto con los ciudadanos y te plantean exactamente en dónde están sus prioridades y creo que es fundamental pasar esos cuatro años en la oposición, es un trabajo muy duro también, es un trabajo intenso, diferente, no tiene nada que ver con el del gobierno pero a mí me parece que casi debería ser obligatorio que todo el mundo primero pasara un tiempito por la oposición y después se ve cuando pasa uno al gobierno tiene una perspectiva distinta, creo que más rica que cualquiera que llega directamente de la calle y lo ponen a gobernar. Concejal de entre otras áreas de playas, siendo la ciudad de Las Palmas un punto de referencia turístico, ¿cuál es la situación actualmente de las playas de Las Palmas? Sí, nosotros, ya venía del pasado mandato y yo no me canso de reconocer que en ese sentido el pasado grupo de gobierno hizo un buen trabajo, dejó unas buenas bases puestas en esta concejalía, nosotros ya no le queremos llamar la concejalía de playas sino la concejalía de ciudad de mar porque queremos poner en valor la situación de Las Palmas de Gran Canaria como una ciudad litoral, como una ciudad rodeada de mar y con todas las potencialidades que eso tiene. Estar rodeadas de mar no es solo tener unas playas magníficas que las tenemos y que hay que mantenerlas limpias y en condiciones para uso y disfrute de los ciudadanos, que es una de las misiones fundamentales de esta concejalía, sino también sacar potencialidad a esa situación, potencialidad económica, potencialidad deportiva, potencialidad social, además de las de ocio y disfrute que son las que normalmente tiene y en eso estamos caminando. El pasado grupo de gobierno nos sentó las bases y nosotros queremos darle un impulso, nos parece que tener unas playas como las que tenemos nos da la posibilidad de crecer económicamente, aprovechando los recursos que nos da el mar, ya no solo desde el punto de vista de la gastronomía, por ejemplo, sino de la moda, del deporte, sacarle partido a las escuelas de surf, por ejemplo, que en la playa de Las Canteras están implantadas, que mueven muchísima gente a lo largo del año, no solo gente local, gente de Las Palmas de Gran Canaria, sino durante el invierno, extranjeros que vienen a pasar épocas a Las Palmas de Gran Canaria para aprender surf en una playa como es la playa de Las Canteras, que garantiza un clima fantástico prácticamente todo el año y una ola para poder hacer surf prácticamente todo el año. Nosotros queremos organizar eso y convertirlo en una potencialidad económica, pero quien habla del surf, habla del voley playa, habla del balomano playa, que está de moda ahora, del tenis playa, de muchísimos deportes, de la vela, por supuesto, tenemos un mar fantástico para la práctica de vela y hay muchísimos seguidores de la vela que vienen a Las Palmas de Gran Canaria y que puedan tener un campo de regatas en condiciones para practicar ese deporte. O, por ejemplo, ahora que estamos precisamente en época de la ARC, de la regata ARC, que parte el 22 de noviembre de Las Palmas de Gran Canaria en dirección a Santa Lucía en el Caribe y que va a mover, ya la semana pasada, este domingo, salió una primera tanda en la ARC Plus de unos ochenta y pico barcos, pero que vamos a mover cerca de 600 barcos que van a salir de Las Palmas de Gran Canaria, que ya están llegando, que están ahora mismo en nuestros puertos deportivos, consumiendo en nuestra ciudad, van a comer, van a comprar, hacen compras y después van a salir hacia Santa Lucía. Estamos hablando de gente con un poder adquisitivo importante. Nosotros queremos sacarle potencialidad a eso. Seguramente quien nos está viendo ahora está pensando, por ejemplo, en ciudades como Palmas de Mallorca, que mira al mar y que aprovecha las posibilidades que le da al mar para hacer una potencia económica. Y nosotros creemos que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, que lo tiene absolutamente todo, no puede vivir de espaldas al mar. Y eso es uno de los trabajos que estamos haciendo. O el tema social. ¿Por qué no podemos trabajar aspectos que tienen que ver con la cohesión social utilizando nuestras playas y nuestro mar? Le pongo un ejemplo. Nosotros llegamos a un acuerdo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con el gobierno de Canarias a través de la Fundación IDEO, en donde estamos trabajando con chicos que tienen medidas judiciales, chicos jóvenes con medidas judiciales, tratando de reengancharlos, por utilizar esa expresión, a otra vez a la sociedad, a través del surf, a través del deporte y el deporte en las playas. Creemos que se pueden hacer muchísimas cosas con nuestra condición de ciudad litoral y esa es un poco una de las funciones de esta Consejería de Ciudad de Mar, que no es solo tener las playas limpias, que por supuesto ese trabajo lo tenemos que hacer, tenemos que mantener nuestra bandera azul en las canteras, en nuestra bandera azul en el confital, pero creemos que podemos sacarle muchísimo más partido. ¿Ha sufrido daño con los temporales de agua? Sí, sin duda, estas lluvias, hombre, la ciudad de Telde yo creo que es conocido por todos, que fue la más afectada, la verdad es que las imágenes que hemos podido ver tanto en televisión como la que nos llegan a las redes sociales y ustedes que lo vivieron aquí en primera persona, la verdad es que eran tremendas, tremendas. Pero en Las Palmas de Gran Canaria también lo sufrimos con muchísima intensidad, el día de las lluvias aquí en Telde, también el cono sur, en Las Palmas de Gran Canaria también sufrió ese palo de agua que parece que cayó justo encima de Telde y del cono sur en Las Palmas de Gran Canaria, además la nube no se movía, la lluvia no dejaba de caer sobre el mismo punto, era curiosísimo. Ese mismo día en Las Canteras hacía sol, estaba cayendo el palo de agua justo encima de Telde y del cono sur, el tiempo, indudablemente el clima ha cambiado totalmente y tenemos que estar alerta con este cambio climático y esta nueva manera de funcionar del clima. Por lo tanto, en ese día la playa de la Laja, que es la que está en el cono sur, se vio bastante afectada, de hecho todavía hay algún muro que estamos tratando de reparar, pero cayó muchísima agua allí, pero ya la playa está en condiciones de uso. Lo mismo pasó en Las Canteras y en el Confital, en el Confital sobre todo los accesos fueron los que se vieron afectados, los accesos al Confital, hay un acceso peatonal que nosotros tuvimos que cerrar porque era peligroso, tras los desprendimientos, el acceso, después hay un acceso para vehículos que también advertíamos del peligro de desprendimientos y que la gente se moviera con cautela, ya está trabajando tanto el Ayuntamiento como el Cabildo de Gran Canaria en arreglar esos accesos y en la playa de Las Canteras, sobre todo la zona de la Cícer, ahí va a dar el barranco de la ballena y ahí corrió agua y arrastró muchísimo todo lo que encontró por el barranco, lo arrastró y lo llevó a la playa de Las Canteras, sobre todo la zona de la Cícer y el mar, eso al final te lo termina devolviendo, días después mucha de la basura que se fue recogiendo en los barrancos volvió a la playa de Las Canteras, tuvimos que poner un dispositivo especial de limpieza que estuviera sobre todo en esa zona, en toda la playa, pero en esa zona con más intensidad, limpiando y recogiendo toda la basura, que no es basura en sí, puede ser madera, pueden ser todo este tipo de cuestiones de lo que va arrastrando en el barranco, que había que después recogerlo para que la playa fuera todo lo confortable posible para los usuarios durante esos días. Usted lo ha dicho, Las Palmas no tiene todo para ser una ciudad de mar y tiene la zona también pesquera, hablamos de San Cristóbal por identidad, ¿cómo se está trabajando por ahí? Sí, para nosotros San Cristóbal, digamos que para la Concejalía de Ciudad de Mar es como nuestra niña bonita, estamos hablando de que allí se encuentra el único puerto pesquero que queda en Las Palmas de Gran Canaria, creo que fue uno de los primeros de toda la isla y es el único que nos queda en Las Palmas de Gran Canaria, el puerto pesquero de San Cristóbal y lo mimamos y lo cuidamos porque forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, además de que es la forma de vida de muchísimas familias en ese barrio, familias de pescadores, además forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y eso lo tenemos que cuidar y que mimar. Hemos tenido varias reuniones con ellos, estamos trabajando en algunos proyectos para adesentarles el muelle pesquero, aunque no es competencia directa del Ayuntamiento porque ahí quien tiene competencia es el Gobierno de Canarias, pero aún así les estamos prestando ayuda para adesentar aquello, tienen algunos problemas de seguridad con los que estamos trabajando también, intentando contactar con las instituciones afectadas para que echen una mano en el tema de la seguridad, tienen algún problema también porque muy cerca se va a poner la plataforma oceánica famosa esta que va a haber allí y les puede afectar en algunos de los de sus caladeros de pesca y bueno, estamos negociando compensaciones para que ellos no se vean afectados en su trabajo, pero sí tenemos una relación muy intensa con ellos, tenemos reuniones muy periódicas, yo me he reunido con ellos varias veces en lo que llevamos de mandato y los técnicos de la concejalía constantemente, además queremos que ellos participen en las decisiones que se toman, me refiero al colectivo de pescadores y con el resto del barrio estamos haciendo un trabajo sobre todo de potenciar eso que hablábamos antes de su condición de una ciudad al lado un muelle pesquero, pues aquello se ha llenado de restaurantes que ofrecen una oferta gastronómica vinculada al mar muy potente, que ya tiene un público durante los fines de semana importante y a nosotros ahora tenemos que acondicionar un poco aquello, buscar más plazas de aparcamiento, peatonalizar alguna calle o rodonizarla para que también puedan acceder, es decir, darle a ese barrio un poquito más de sabor para que se convierta en un barrio señero y casi un símbolo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hay una imagen, llegan los turistas, los cruceros que están visitando, es una actividad económica no solo para Las Palmas sino para el resto de la isla por las excursiones que desarrolla, pero hay una imagen, la base naval, llega un momento y estaba el debate, traslado a la base naval o no traslado a la base naval, ¿se podrá llevar a cabo ese consenso para el traslado? Sí, nosotros lo vamos a intentar, este grupo de gobierno lo va a intentar, lo han intentado prácticamente todos los alcaldes de la democracia, en algún momento dado han intentado negociar la recuperación de la base naval menos el último, el señor Cardona y su grupo de gobierno consideró que no era una prioridad en los cuatro años pasados acometer esas negociaciones, nosotros estando en la oposición le presentamos una moción y nos lo rechazaron, pero nosotros lo vamos a intentar y lo vamos a intentar porque creemos que es una demanda histórica de la ciudad y que tiene toda la lógica del mundo que nosotros recuperemos la base naval, con todo el respeto al trabajo que hace la armada y los militares, que le tenemos el máximo respeto y la máxima consideración, entendemos que ahora mismo la base naval en la ubicación en la que está no cumple con esa finalidad de defensa que en su momento pudo tener, creemos que no la cumple, en pocas ciudades ya hay bases en plena ciudad, en el centro de la ciudad, al lado del muelle de cruceros, el sentido estratégico de esa base ahí posiblemente ya no lo tenga, pero somos cautos, creemos que esa negociación la tenemos que hacer con el Ministerio de Defensa, esperemos el que salga de las próximas elecciones generales, no hemos abierto negociaciones todavía porque ahora el 20 de diciembre habrá elecciones y es posible que haya un nuevo gobierno, a lo mejor no, pero es posible que si lo haya creemos que tiene más sentido que nos sentemos a negociar con el nuevo gobierno y creemos que no va a haber problemas porque ya en alguna ocasión de algunos anteriores intentos que se hicieron, ya se planteó por parte del Ministerio de Defensa que ellos no tienen ningún inconveniente en irse, con lo cual reconocen que estratégicamente ahí no pintan nada, no tienen inconveniente en irse, pero nos ponen dos condiciones que nosotros creemos que tenemos que negociar porque no estamos del todo de acuerdo, una, que decidamos nosotros dónde se van, que les propongamos una ubicación alternativa y que paguemos el traslado de esa base naval, nosotros no podemos, primero, la primera consideración nosotros no la podemos aceptar porque en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nadie tiene formación militar ni tiene una visión estratégica de dónde tiene que ir una base naval o no, porque si me lo preguntan a mí a lo mejor ofrecemos una ubicación que no es buena desde el punto de vista estratégico militar, con lo cual no tiene ningún sentido que seamos nosotros quienes decidamos dónde va la base, en todo caso tendría que ser el propio Ministerio quien busque una ubicación conforme a sus intereses, a los intereses estratégicos de las Islas Canarias y después en cuanto a que seamos nosotros quienes tenemos que pagar el traslado, no se puede cargar esa responsabilidad en las arcas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque entonces no se hará nunca, entonces no se hará nunca y eso no puede ser. Estamos dispuestos a colaborar, creemos que aquí tiene que haber una colaboración interinstitucional de varias instituciones, el Gobierno del Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para poder acometer ese trabajo, pero no se nos puede decir a nosotros que lo paguemos. Entre otras cosas, porque cuando se hizo la ocupación de aquel espacio durante la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se ocupó, se hizo de una manera que ni siquiera se respetó la legalidad del momento, no le digo la de ahora, la del momento, no se respetó la legalidad del momento. Cuando se hizo la ocupación se dijo que iba a ser una ocupación temporal y la temporalidad ha llegado hasta hoy, por lo tanto, creo que tenemos que buscar algún acuerdo y nosotros lo vamos a intentar, otros lo han intentado y no les ha salido bien, pero creo que nadie nos puede quitar el derecho a que este grupo de Gobierno lo intente, intente llegar a ese acuerdo y a esa negociación, porque ese es un espacio estratégico, ese sí que es un espacio estratégico, pero para la ciudad. Es un espacio, estamos hablando del final de la Avenida Mesa y López, está en el centro de una de las zonas comerciales más importantes, al lado del muelle de cruceros que nosotros queremos que crezca, en la zona Puerto Canteras, y tiene unas posibilidades tremendas para el ocio, para el uso y disfrute de los ciudadanos, que no tiene ningún sentido que nos encontremos en esa parte de la ciudad, una limitación de los ciudadanos de las Palmas de Gran Canaria y de quienes nos visitan para poder acceder a ese espacio y poder disfrutarlo. ¿Una de las áreas que lleva el transporte, la Papa Caliente? Sí, es un área complicada, es un área de la que la verdad es que estoy disfrutando, porque creo que se pueden hacer muchísimas cosas. El futuro de las ciudades ahora mismo, de las ciudades en Europa, las políticas europeas están ahora mismo apostando fuerte por la movilidad, y las ciudades se están transformando a través de la movilidad. Antes se transformaban a través de los grandes eventos, que si una Olimpiada, que si se hacía un gran estadio, pues se transformaba la ciudad alrededor de ese estadio, o ese tipo de las grandes infraestructuras eran las que transformaban las ciudades, y ahora las ciudades las transforman las políticas de movilidad. Hacer las ciudades más amables, la peatonalización de determinadas vías, el transporte colectivo, es decir, ese es el futuro de las ciudades, su transformación a través de políticas de movilidad, por lo tanto, yo estoy contentísimo de poder participar de ello, y estamos ahora mismo apostando por decisiones estratégicas, que creo que van a cambiar la fisionomía de la ciudad, para mejor. Una de ellas es la apuesta decidida por el BRT, el BRT, el Bus Rapid Transit, que es como se dice en inglés, aquí la gente le llama la Guagua Express, es una guagua, una línea de guaguas, que va a atravesar toda la parte baja de la ciudad, desde Hoya de la Plata hasta Manuel Becerra, con una plataforma de paso exclusiva, única, en donde no es un carril bus al uso, en donde van los taxis, se pueden meter otros vehículos, es una plataforma absolutamente exclusiva, con prioridad semafórica, los semáforos van detectando cuando va llegando, y se van poniendo en verde, para que pase, con unas paradas diferentes, singulares, en donde la gente entraría en la guagua por todas las puertas, sería una especie de metro, una especie de tranvía, pero no exactamente así, solamente son guaguas, con un diseño diferente, entran por todas las puertas y salen, con lo cual la velocidad comercial se mejora, con una frecuencia de paso de 5 minutos, con lo cual conectamos el eje de la parte baja de la ciudad, donde están los centros atractores, donde están las oficinas administrativas, donde están los centros comerciales, donde están casi todos los elementos, que mueven mucha gente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y están en ese lado, pero es que eso además va a repercutir en la parte alta de la ciudad, que a nosotros nos preocupa muchísimo, que siempre se dice, es que se suele invertir mucho en la parte baja de la ciudad, y es verdad, este proyecto en su primera fase, atravesaría la parte baja de la ciudad, porque es la que más viajeros tiene, este proyecto tiene que ser rentable, si queremos apostar por él, por lo menos en esta primera fase, y para que sea rentable tiene que hacer esa línea, pero se va a beneficiar el resto de la ciudad, porque todas las guaguas que ahora mismo circulan, por donde pasaría el BRT, estamos hablando de la 12, el circuito sería parte de lo que hace la 12, parte de lo que hace la 1, y parte de lo que hace la 2, que son las 3 guaguas, que más viajeros junto con la 33, que más viajeros tiene guaguas municipales, pues todas esas guaguas que ahora mismo prestan ese servicio, se volcarían en el resto de la ciudad, con lo cual mejoraríamos en frecuencia, en horario, en el horario inicial y último horario, muchísimas de las líneas que ahora mismo se, muchísimos de los servicios que se prestan ahora en el resto de la ciudad, con lo cual mejoraríamos en general, toda la red de guaguas municipales, porque el BRT tiene una particularidad que no tiene, por poner un ejemplo más cercano que tenemos, que es el tranvía de Tenerife, el tranvía de Tenerife, se creó una empresa expresamente para gestionar el tranvía de Tenerife, no está dentro de la red del transporte público, no pertenece a TITSA, que es la empresa que presta servicio, de hecho compite con TITSA, se contraprograman, si uno hace una cosa, el otro hace la otra, para quitarse viajeros unos a otros, eso nos parece una locura, que hay un sistema de transporte público, que están compitiendo unos con otros, nosotros vamos a meter el BRT dentro del sistema de guaguas municipales, será una línea más, que complementará un servicio que se va a prestar, y después el tema económico, el BRT, a nosotros el proyecto total, con todas las obras, las guaguas y todo, nos costará unos 96 millones de euros, y el tranvía de Tenerife, mismo número de kilómetros, que el que nosotros tenemos planteado hacer aquí, mismo número de viajeros, que el que nosotros tenemos previsto trasladar, costó 350 y pico millones, es decir, mucho más, este es un proyecto más barato, un proyecto factible, que se puede hacer, que va a transformar la ciudad, allá por donde pase, que va a mejorar el sistema de transporte público, en general. Pero ese proyecto tendrá que asumirlo, con otras administraciones, ¿cuánto con el apoyo? Sí, de los 96 millones, este, que le comentaba, aproximadamente la mitad, nosotros lo vamos a pedir, al Banco Europeo de Inversiones, ya han pasado, bastantes de los filtros, que se nos han planteado, el proyecto ya se ha presentado, está bastante avanzado, y más o menos la mitad, se financiaría por ahí, dinero que hay que devolver, ojo, esto es un dinero que el Banco Europeo de Inversiones, lo presta, y se devuelve, lo que pasa que después, se devuelve de una manera muy cómoda, con plazos muy cómodos, te da un periodo de carencia, para que lo pongas en marcha, y cuando una vez esté implantado el BRT, el propio BRT, el propio beneficio que va a generar el BRT, es el que va a ir devolviendo, el préstamo, eso sería la mitad, y la otra mitad, hay una parte, que la hemos pedido también a Europa, a través de los fondos urban, que eso te lo pueden dar o no, y eso si es a fondo perdido, es decir, si nos lo dan, lo utilizaríamos para el BRT, no habría que devolverlo, y habría una tercera parte, que sí que tendríamos que buscar, la implicación de otras instituciones, el gobierno de España, sin lugar a dudas, el gobierno de España, da todos los años dinero, para el tranvía de Tenerife, a nosotros nos va a tocar también, nuestro trocito de la tarta, teniendo en cuenta, que nuestro proyecto es más barato, creo que no hay excusa, para que no lo hagan, igualmente el gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias, se va a tener que retratar, como se retrata con el tranvía de Tenerife, todos los años, este es nuestro proyecto, y aquí también se tiene que retratar, y me consta, que el alcalde de Gusto Hidalgo, en una reunión que tuvo, con Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, ya le adelantó esta posibilidad, y Fernando Clavijo, se mostró, parece que sí, partidario, de aportar su parte, el cabildo de Gran Canaria, por supuesto, que también lo va a hacer, ya hemos tenido, primeros contactos, y estamos seguros, de que también va a colaborar, y el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pondrá, también su parte, por lo tanto, creemos que es un proyecto factible, posible, no es ninguna locura, no es ninguna quimera, y además creemos que va a ser rentable, y que va a beneficiar a toda la ciudad, y a todo el que venga, a Las Palmas de Gran Canaria. Otra de las partes del sector del transporte, es el sector del taxi, ¿cuál situación, en qué situación se encuentra? Es un sector complicado, es un sector complicado, complejo, entre otras cosas, porque hay mucha división interna, entre el propio sector, en Las Palmas de Gran Canaria, hay muchísimos taxistas, ya no solo por el número de licencias, que son 1.640, teníamos un número de licencias, creo que todos coincidimos, que muy por encima de lo que debiera ser, en la ciudad, pero además también hay muchos taxistas, porque además están los asalariados del taxi, es decir, es un colectivo muy amplio, muy complejo, con una dificultad, que es que está dividido, y es difícil muchas veces llegar a acuerdos con ellos, porque los interlocutores, muchas veces, no coinciden entre ellos, con lo cual es difícil, a veces llegar a determinados acuerdos, pero sí tenemos claro tres o cuatro cosas, nosotros nos hemos sentado con todos, absolutamente con todos los taxistas, que están organizados de una manera o de otra, representen a más o menos gente, nos hemos sentado a hablar con ellos, incluso con taxistas a título individual, que se han acercado por la concejalía, también, porque queríamos conocer cuál era su opinión, de muchas cuestiones, pero ya les hemos planteado, a todos ellos, varias cuestiones, la primera, y fundamental, es una promesa política que hicimos, está en el pacto, que firmamos las tres fuerzas políticas, que conformamos el gobierno municipal, el Partido Socialista, Las Palmas de Gran Canaria puede, y Nueva Canaria, y es regularizar definitivamente el sector del taxi, para que la gente nos entienda, hablando en plata, nosotros no vamos a permitir el fenómeno de los floteros, en Las Palmas de Gran Canaria, se acabó, sé que se hizo durante muchísimo tiempo, sé que no todo el mundo tiene el mismo nivel de culpabilidad, ni de responsabilidad, y que mucha gente se dejó llevar por la buena fe, y puso sus licencias en manos de terceros, para que se las explotaran, y se las llevaran, porque era una manera cómoda de hacerlo, y como el ayuntamiento no hacía nada, y nadie hacía nada, todo el mundo tiraba para adelante, y como además había dinero, y daba dinero, pues no pasaba nada, pero claro, llegó la crisis, y cuando llega la crisis, las contradicciones, y las perversiones de ese sistema, florecen, entonces empiezan, los asalariados, aquellos que trabajan, para los propietarios de los taxis, empiezan a darse cuenta, o para muchos de estos floteros, no les llega, la cantidad de dinero que tienen pactada, con su flotero, pues 50, 60 euros, al final del día, había que entregar el coche, los 50, 60 euros, el tanque de gasolina lleno, y a lo mejor, y el resto se lo quedaba, el asalariado, hubo un momento, en que a lo mejor, le era rentable, porque con todo eso, ganaba dinero, pero después de la crisis, ya no empieza a dar el dinero, y muchos de ellos, tenían que poner dinero en su bolsillo, cuando acababa el día, entonces claro, empiezan las protestas, empiezan el conflicto, y esto salta a los medios, salta a los juzgados, hay denuncias por parte de un colectivo asalariado, y de otro de autónomos del taxi, que pone esto, que judicializa esto, y empieza a, y es cuando esto salta, nosotros llegamos, y nosotros no vamos a hacer, lo que creemos que han hecho, otras corporaciones, que es mirar para otro lado, a ver si no les toca, esta cuestión, y dejar a ver que los jueces resuelvan, el Ayuntamiento de Las Palmas Granada, es el propietario de las licencias, el Ayuntamiento no puede permitir, que se haga un mal uso de esas licencias, que se esté explotando, a determinada gente, y que se hagan las cosas mal, no lo vamos a permitir, tampoco venimos aquí, a meter en la cárcel a nadie, ni a fastidiarle la vida a nadie, nosotros hemos ya, en todas estas rondas, hemos advertido, para que todo el mundo sepa, que nosotros no vamos a permitir, estos usos, hay ya un procedimiento, tanto de Haciendo, como de la Seguridad Social, como de un juzgado de lo social, que está abierto, y que nosotros, una vez que tengamos los resultados, tendremos que actuar, tendremos que revocar esas licencias, es decir, quitárselas a los propietarios, porque han hecho un mal uso de ellas, y sancionarlos, nos obliga a la ley, y lo vamos a hacer, de hecho, ahora mismo, vamos a recibir de Hacienda, unos 75 expedientes, de personas, que han defraudado Hacienda, a través de esta explotación ilegal, y que muchas de ellas, han reconocido los hechos, ante Hacienda, para pagar menos, pero han reconocido los hechos, por lo tanto, ahora ya nosotros, no nos queda más remedio, que actuar, vamos a tener que quitar la licencia, y sancionarlo, pero aún así, a pesar de esta parte, que está judicializada, al resto de licencias, lo que nosotros, le estamos diciendo a todo el mundo, es, vamos a empezar a hacer inspecciones, queremos saber, quién está detrás de cada licencia, y vamos a exigir, que la explotación, sea la conveniente, y la legal, y que detrás de cada licencia, hay una persona, dada de alta, y que si tiene alguien contratado, lo tenga contratado, en las condiciones, que ahora mismo, la legalidad, le exige, y vamos a ser muy rigurosos, y vamos a inspeccionar, las 1640 licencias, y lo que estamos diciendo a la gente, es, regularícense, nosotros no vamos a mirar, para otro lado, estamos dando un tiempo prudencial, para que la gente lo haga, pero cuando empecemos, vamos a actuar, y vamos a actuar, con toda la contundencia, eso lo hemos transmitido, todo el mundo está de acuerdo, en ese sentido, todos los sectores, están de acuerdo, lo tienen claro, o por lo menos, es lo que a mí me transmiten, por lo tanto, es lo que vamos a hacer, y después hay otra cuestión, que es más polémica, que hemos planteado, que era la que decía antes, tenemos 1640 licencias, en la Palma de Gran Canaria, de las 10 ciudades, más importantes del Estado, somos las que más licencias tienen, de las 10, las que más licencias tienen, en relación al número de habitantes, nos pasamos de la media, con creces, y de esas 10 ciudades, somos la única, que no tiene regulado, un día de descanso, para los taxistas, para los coches, nosotros decimos, bueno, pues si tenemos muchísimas licencias, en la calle, y eso hace que haya poco negocio, para los que están en la calle, porque son muchos, compitiendo por un pastel, más pequeño, pues a lo mejor, lo que habrá que hacer, es lo que han hecho, las demás ciudades, que es hacer parar, a parte de los coches, de la flota de taxi, durante unos días, para que haya menos coches, en la calle, y el que esté, a lo mejor trabajo menos horas, pero cuando me toque salir, a la calle, tengo más posibilidades, de hacer dinero, y les hemos hecho una propuesta, que estamos todavía, en fase de negociación, porque hay cierto rechazo, en una parte del sector, que es, vamos a hacer una prueba, fíjense que ni siquiera, le estamos diciendo, vamos a imponer el día libre, que lo podríamos hacer, la ley nos lo permite, y yo tengo el apoyo político, de todos los grupos, porque incluso aquí, el partido popular, Ciudadanos, y Unidos por Gran Canaria, que son los tres partidos, que están en la oposición, nos apoyan en esta medida, yo lo podría hacer ya, decidir mañana, por el día libre, pero no lo vamos a hacer, lo que le hemos dicho es, hagamos una prueba, pruebemos seis meses, durante seis meses paramos, nosotros le vamos a proponer, a proponer dos días libres, que es el sistema, que tienen casi todas las ciudades, que de lunes a viernes, la flota para un día, dividimos en cinco, a los taxistas, a todos los taxistas, y A, B, C, D y E, pues el lunes para los A, el miércoles, los martes los B, C, D, y la semana siguiente van rotando, para que no todos paren los lunes, o los martes, sino van rotando, y después el sábado y el domingo, el sábado para la mitad de la flota, y el domingo para la otra mitad, estamos hablando de que, entre semana, quitaríamos 400 coches, de la calle, cada día, que son muchísimos coches, estamos hablando, 400, no, 300 coches, cada día, que los sacamos de la calle, y el fin de semana, sacamos, 800 coches, de la calle el sábado, y 800 coches, de la calle el domingo, eso significa, que el que sale a trabajar el domingo, tiene muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, que le va a compensar, no haber salido a trabajar el sábado, ese sistema, no lo estamos inventando nosotros, existen otras ciudades, del estado, y funciona, y nosotros lo que les hemos dicho es, probemos, seis meses, cuatro, cinco, los que acordemos, y cuando terminemos, votamos, ustedes, los profesionales del taxi, votan, en un referéndum, si les parece bien, o no continuar con eso, pero, ¿por qué nos interesa a nosotros, que prueben? Porque queremos, que sepan exactamente, cómo funciona, porque yo me reúno con ellos, y algunos te dicen, no, es que vamos a perder dinero, no, es que mis carreras al aeropuerto, las voy a perder, no, porque no sé qué, muchísimos problemas, y si pasa esto, y si pasa lo otro, entonces yo lo que les digo es, bueno, vamos a hacer una prueba, para que no sea, lo que yo creo que va a pasar, sino que cuando ustedes voten, voten con conocimiento de causa, así, lo hicimos, y no funcionó, yo perdí dinero, con lo tanto, voto que no, o mire, tenía usted razón, trabajo menos días, pero gano más, porque cuando salgo a trabajar, tengo mucho trabajo, no estoy 8 horas en la parada de taxis, como se ve muchas veces, en las paradas llenas hasta atrás, y los taxis parados, bueno, y eso es lo que les digo, probemos, y después de la prueba, ustedes votan, si sale que sí, fantástico, seguimos, y si sale que no, se acabó el debate, ya nadie más le va a volver a plantear este tema, porque es verdad que esto ya, en otras corporaciones, lo han tratado de poner en marcha, si lo probamos, y sale que no, ya creo que nadie más le va a venir con este tema, de vamos a poner un día libre, porque ya se probó, y se votó que no, esa es la propuesta que yo le hago, estoy a ver si trato de convencer a algún colectivo más, y somos capaces de ponerlo en marcha. Pero hay disponibilidad por parte de ellos. Algunos sí, y otros no tanto, yo me he reunido con todos los colectivos, y algunos lo tienen claro, y me lo demandan con insistencia, incluso algunos me piden, empieza ya, hazlo ya, y otros me dicen que no, que me espere, otros me dicen directamente que no lo haga, que es una locura, que van a perder dinero, y estoy tratando de convencer, para que el máximo número de compañeros del taxi, apoyen la medida de la prueba, ni siquiera los quiero convencer, para el día libre o no, sino simplemente que me permitan hacer la prueba. Llegará un momento en que la haremos, los convenzamos, a no ser que sea un sentir mayoritario, el que no hagamos la prueba, pero yo no lo detecto, yo no lo detecto así, y además tenemos estudios, y hemos encargado alguno, para reforzar esta decisión, con números en la mano, decir vamos a ver señores, si ustedes paran, van a ganar esto, van a ganar lo otro, y yo creo que por lo menos la prueba, si tenemos intención de hacerla, les hemos dicho de esperar ahora, no hacer la hora en navidad, porque es una época en donde ellos tienen más trabajo, ya que es una prueba, no hacerla justo en un momento, en donde ellos les va mejor, pero posiblemente en febrero del año que viene, empecemos con esta prueba. ¿Cómo ha sido ese traspaso de áreas, desde el Partido Popular, en este caso a las áreas que usted gestiona, ha habido disponibilidad, ha habido consenso? Sí, sí, en mi caso hombre, yo no conozco el caso de los demás compañeros, pero creo que en general, sí ha habido una transición pacífica, tampoco es que haya sido un tema de una ayuda, excepcional, pero sí ha habido una transición pacífica, en mi caso concreto, además, y yo lo he dicho mil veces, creo que he tenido la suerte de haber heredado áreas, que estaban bien encaminadas, se lo dije antes con Ciudad de Mar, yo creo que mi antecesora, Mimi González, que fue la concejal de Ciudad de Mar anterior, creo que hizo un buen trabajo, puso las bases de lo que tiene que ser esta concejalía, y nosotros ahora le vamos a dar un impulso, pero creo que ella lo dejó encaminado, la concejalía de movilidad, que mi predecesor era Ángel Sabroso, con las que yo en algunas cosas estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema de guaguas municipales, o del BRT, o determinadas políticas de movilidad, creo que también se le dio un impulso, al plan de movilidad sostenible, y al final lo que hizo el concejal anterior, fue coger el plan de movilidad sostenible, que también el heredó, de la época anterior de Jerónimo Saavedra, y ejecutarlo, con intensidad, pero lo que hizo fue ejecutar un plan pactado en el mandato anterior, y yo voy a hacer lo mismo, yo voy a coger ese plan y voy a seguir ejecutándolo, porque es un plan que está muy bien hecho, que se pactó entre todas las fuerzas políticas en su momento, ahí participó todo el mundo, y colectivos, y asociaciones, y yo lo voy a ejecutar, ¿tengo diferencias con él? Sí, por ejemplo, con el tema del taxi, creo que ahí hubo cosas que se hicieron mejor o peor, como acabo de comentar, con el tema de los carriles bici, pues tenemos alguna diferencia, aunque en la filosofía y en el espíritu la compartimos, creemos que tenemos que convertir la bicicleta, en una alternativa real a la movilidad, en las palmas de Gran Canaria, por lo menos en la parte baja, pero bueno, ahí se trabajó un ritmo, que creo que la gente de la ciudad no entendió, y que generó conflicto, y además se pusieron algunos carriles bici, en algunos lugares, en donde la percepción de inseguridad que tiene la gente, provocó rechazo, y hace que la gente no los use, y genera algún conflicto, entonces en algunas cosas no estamos totalmente de acuerdo, pero creo que también fue un área, en donde Ángel Sabroso le dio su impronta, y creo que yo me he beneficiado de la misma, y espero continuarla, y después también tengo, como una de mis competencias, el distrito centro, la parte baja de la ciudad, me corresponde a mí, y creo que también tenía una concejala, que hizo un trabajo interesante ahí. Pues hablando del distrito centro, ¿cuál es la situación del mismo? Pues es un distrito complicado, porque el distrito centro empieza, o acaba, en el barranco del Guineguada, ya para allá sería el distrito de Vegetta, empieza en el barranco del Guineguada, y acaba en Mesa y López, digamos toda la parte baja de la ciudad, y después sube por el barranco del Guineguada, precisamente hacia arriba, Loma Polinario, Casa Blanca 3, Miller Bajo, Copperfang, llega hasta los Tarajales, en La Paterna, es un distrito complejo, pero muy bien, también estoy muy contento de que me haya tocado esa área, porque te permite un contacto directo con los vecinos, con las asociaciones, con los colectivos, las otras áreas, aunque movilidad también te permite hablar mucho con la gente, pero son áreas que a lo mejor, si uno quiere, está todo el día metido en el despacho, gestionando, haciendo cosas, y no sale a la calle, y en cambio el distrito te obliga a salir a la calle, a reunirte con los vecinos, esta misma semana, el lunes, estuve con el concejal de urbanismo, Javier Doreste, en el Risco de San Nicolás, en el barrio de San Nicolás, dando un paseo con la asociación de vecinos, conociendo los problemas, dando soluciones, y la verdad es que en ese sentido, muy contento, después es un distrito que tiene mucha actividad comercial, tenemos Triana y tenemos Mesa y López, que son dos de los motores comerciales más importantes de la ciudad, que con unas asociaciones de comerciantes, muy activas, que generan muchísimas propuestas, muchísima actividad, constantemente, es verdad que eso da mucho trabajo a los compañeros del distrito, pero nos mantiene entretenidos, nos mantiene activos, y siempre proponiendo, yo creo que, yo estoy muy contento, creo que es un distrito que me permite eso, el contacto con la gente, creo que es fundamental no perderlo, y poder resolver problemas concretos de los ciudadanos, casi con toda la rapidez que la burocracia, el ayuntamiento permite, pero creo que eso es interesantísimo, y ahora que estoy contento de que también, poder gestionar esa área. Por su forma de ser, su trayectoria política, siempre ha sido un político cercano, un político de pie de calle, se puede decir. Sí, por lo menos lo intento, me imagino que habrá gente que a lo mejor nos está escuchando, nos está viendo, y a lo mejor no está de acuerdo, yo por lo menos lo intento, la intención siempre la tengo, leí alguna vez, en algún sitio, no recuerdo dónde, ni siquiera quién lo dijo, que decía que las ciudades son como libros que se leen con los pies, que se leen paseándolos, caminándolos, y es verdad, no se conocen las ciudades, si no se caminan, si no se patean, y después si no se habla con la gente, si no se conoce a la gente, yo vivo en Las Palmas de Gran Canaria, por lo tanto, soy un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, y tengo conocimiento de lo que ocurre ahí, porque yo también sufro muchos de los problemas de la ciudad, pero es verdad que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad muy grande, una ciudad muy compleja, una ciudad en donde tiene una zona rural, zonas muy urbanas, barrios disgregados, barrios comerciales, barrios industriales, barrios dormitorios, es muy complicada la ciudad, y hay que saber entenderla, y eso solo se entiende hablando con la gente que vive en esos barrios y que conoce esos lugares, y nosotros, yo vengo de una tradición, de un partido político que es Nueva Canaria, que viene de una tradición muy municipalista, que es verdad que nosotros en Las Palmas de Gran Canaria no habíamos tenido la posibilidad de estar, pero sí habíamos estado en otros lugares, en el Ayuntamiento de Tel, en Santa Lucía, en Agüime, en Galdar, en Valsequillo, tenemos una tradición de gente muy municipalista, de gente muy pegada a la calle, muy en contacto con la ciudadanía, y yo veo de esa tradición, esos son mis compañeros, eso es lo que yo veo a diario, lo que escucho cuando me reúno con ellos, y tratamos nosotros también de volcarlo en Las Palmas de Gran Canaria, que es una ciudad distinta, pero creemos que esa manera de trabajar también se puede volcar en una ciudad como la nuestra. Pero el Handicap está en tener contento a todos los barrios, desde Mesa y López hasta Casa Blanca. Sí, sí, sobre todo porque no tiene nada que ver, imagínese, un barrio como Mesa y López, un barrio medianamente bien atendido, un barrio que está en una zona comercial importante, en donde sus habitantes son gente normalmente con recursos, clase media, con barrios como puede ser La Paterna, o como puede ser Casa Blanca 3, o como puede ser el Risco de San Nicolás, nada, tienen que ver un barrio con otro, son problemáticas totalmente distintas, y ese es el reto, ser capaz de dar respuesta a uno y dar respuesta a otro, porque uno no puede descuidar un barrio como Mesa y López por el tema este de decir, bueno, ustedes como son en la parte baja, lo tienen todo resuelto, ustedes, porque Mesa y López tiene sus problemas, tiene problemas de limpieza, sus problemas de accesibilidad, sus problemas de seguridad, tienen sus problemas, por supuesto, y después problemas como el barrio San Nicolás, que en mi opinión, sin desmerecer al barrio de Mesa y López, son muchísimo más graves los que tienen el barrio San Nicolás, y si es una intención de este ayuntamiento, no olvidarnos de la parte baja, pero sí atender a esa, lo conoce todo el mundo como la parte alta de la ciudad, barrios periféricos de la ciudad, que creemos que históricamente han estado abandonados, ahí nosotros nos vamos a volcar, de hecho los planes de cooperación del Cabildo, que ahora mismo estamos negociando, que es lo que vamos a hacer, la mayor parte de las inversiones van a ser en esos barrios. Don José Eduardo, un placer tener en esta casa, gracias por estar con nosotros, compartiendo este tiempo de información, especialmente a los vecinos y vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer estar aquí. No dicho, gracias por estar con nosotros. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4Tuber, muchas gracias por estar compartiendo este tiempo de información, en la presencia, en la voz de nuestros invitados. Cerramos con el concejal de Nueva Canaria del Gobierno, de Las Palmas de Gran Canaria, don José Eduardo Ramírez. Gracias por estar con nosotros.